Facebook está enseñando a sus máquinas a pensar como tú. Facebook acaba de abrir en Nueva York un laboratorio especializado en inteligencia artificial. Es el primero de una serie de laboratorios similares que planea abrir en diferentes países. El equipo de investigadores que ya trabajan en él desarrollan lo que se conoce como Deep Learning, aprendizaje profundo. Complejos algoritmos que intentan copiar la manera en la que nuestro cerebro funciona analizando grandes cantidades de información a distintos niveles. El jefe de este grupo de investigadores, el francés Jean Lecun, ya expresó que la tecnología que el laboratorio intenta desarrollar es, esencialmente, cualquier cosa que pueda crear máquinas más inteligentes. Pero sobre lo que Facebook aún no se manifestó es sobre el uso que vaya a hacer de esas máquinas. Puestos a especular, la especulación más sensata tal vez sea la que se base en la experiencia profesional del propio Lecun, ya que él ha sido escogido el director del laboratorio. La especialización de Lecun es el desarrollo de sistemas de reconocimiento del habla y la imagen. Cada día Facebook colecciona información sobre tus relaciones, tus actividades, sabe cómo botas, qué productos compras. Cuando los nuevos sistemas de aprendizaje profundo entren en funcionamiento, estos sabrán reconocer rasgos específicos en caras y compartir esas fotos con aquellos usuarios que intuye van a ser de su agrado. Identificará los temas que más frecuentemente discutes y podrá enviarte a tu página principal mensajes relacionados de tus amigos. Puede que te haga la vida más sencilla o puede que la perspectiva de lo que se avecine te aterre. En cualquier caso, esto no son más que primeros pasos en lo que es el objetivo último de Facebook y el aprendizaje profundo de sus máquinas. Adentrarse en tu mente.